Se ha desatado este fin de semana todo un asunto luego de que la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad a partir de un trabajo de la periodista Laura Sánchez Ley dio a conocer de que León Manuel Barlet Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barlet Díaz, habría vendido a través de su empresa Cyber Robotics el pasado 17 de abril al Seguro Social, ventiladores para atender a pacientes con COVID-19. La nota no es que le haya vendido ventiladores sino en cuánto se los vendió. Cada equipo, cada ventilador fue vendido por esta empresa del hijo de Manuel Barlet en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se ha declarado la emergencia sanitaria que ha pagado el Seguro Social por un equipo igual a este. La delegación de Hidalgo, del IMSS de Hidalgo fue quien le pagó a Cyber Robotics de León Manuel Barlet Álvarez, el hijo de Manuel Barlet Díaz, esta cantidad, le asignó este contrato. Ese mismo día se dice esta investigación de Laura Sánchez Ley y mexicanos contra la corrupción. El IMSS de Hidalgo le pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado Conduit Life por un ventilador muy parecido al que vendió Cyber Robotics, pero importado de Eslovaquia. La razón del cuestionamiento evidentemente tiene que ver por la relación que hay entre el hijo y el papá. El papá es funcionario de alto nivel del gobierno federal. Entonces, pues de entrada, sí, de entrada, de entrada, más allá de si fue una asignación correcta o no. Primero el sobreprecio y segundo, pues que sea otra vez, no otra vez este el hijo de Manuel Barlet o Manuel Barlet metido en asuntos que no pasan precisamente el filtro de lo que está bien hecho, no por lo menos en primera instancia. León Manuel Barlet Álvarez respondió el pasado viernes los señalamientos de mexicanos contra la corrupción y básicamente lo que dijo su argumento de defensa fue que los ventiladores estaban en precio y que en todo caso el gobierno de Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México, ha comprado ventiladores y que los ha pagado ese mismo tipo de ventiladores y que los ha pagado más caros. Esa fue la defensa del hijo de Manuel Barlet, de una especie de no me ayudes compadre, habrán dicho aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, eso fue el viernes. El fin de semana hubo posturas. El director del IMSS Zoé Robledo dijo que en este momento la prioridad es comprar los ventiladores. Si están disponibles, comprarlos, no es ahorrar. Fue lo que se dijo. Es lo mismo que sostuvo el IMSS de Hidalgo. Dijeron que se cumplieron con todos los requerimientos de ley y que están dispuestos a que se hagan las investigaciones correspondientes. Doy cuenta de una de una investigación que recopila el diario Cambio, pero que forma parte de un trabajo que hizo la organización Impunidad Cero y Justicia Justa respecto a los desvíos que se hicieron presumiblemente desde el gobierno de Enrique Peña Nieto en la compra de equipos e insumos médicos con proceso de licitación amañados o asignaciones directas ficticias o cuestionadas en esta larga historia de saqueo de dinero público por lo que sea, por emergencia, por amiguismo, por corrupción, por lo que sea, pero tal parece que México no le puede dar la vuelta a la hoja en este en este terreno. Y dicho sea de paso, pues esta información es algo que ya sabíamos, que involucra a un montón de gobernadores y de exfuncionarios federales y al propio presidente Enrique Peña Nieto, pero este no ha pasado absolutamente nada y creemos que no va a pasar nada, como no va a pasar nada tampoco en el caso de del hijo de Manuel Barlet. Ya les puedo ir adelantando, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la investigación termina en el caso de Barlet, en la Secretaría de la Función Pública, y este la Secretaría de la Función Pública, pues ya sabemos qué hace o qué ha dicho últimamente cuando le toca investigar a Barlet, ¿no? En este caso al papá. Pero miren, en el caso de el caso de lo de este del sexenio de Enrique Peña Nieto, de verdad es una vergüenza. Estos son datos que confirmó el Servicio de Administración Tributaria. Entre 2014 y 2018 le dieron vuelo, ¿eh? Solamente el IMSS contrató a 133 empresas fantasmas, empresas fantasmas, a las que el IMSS le pagó 320.9 millones de pesos, que debió haber sido usado, ¿para qué? Para comprar, entre otras cosas, ventiladores. ¿Saben qué fue lo que se compró? 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil batas, 114 mil colchas y sábanas hospitalarias, equipos médicos, instrumental jurí, este quirúrgico, etcétera. Eso fue lo que se compró por la friolera de 320.9 millones de pesos. Y bueno, este, esto pasa por la administración de José Antonio González Anaya, de Mike Larreola, de Tufik Miguel, quienes le dieron sabroso al gasto, ¿no? Y entonces la lista de empresas, la lista de empresas metidas en esto, bueno, es larguísima, larguísima. Y esto habla del enredo, del entrevero tan complicado que hay en este asunto de cómo se ha lucrado. Se lucró en el pasado y falta que nos diga el actual gobierno si se está lucrando actualmente en medio de la pandemia y de la emergencia con el presupuesto para salud. Los anteriores, porque ya sabíamos el tamaño de las uñas que tenía, ¿no? Y de las prácticas, pero el actual, ¿qué no la propuesta era romper con esas prácticas? ¿Qué no la propuesta era acabar con el influyentismo y con el amiguismo? Puede ser que el, que la asignación esté documentalmente bien, pero es lo mismo, es lo mismo que argumentó el, el, el gobierno de Peña Nieto, ¿o no? Y el de Calderón, y el de Fox, y el de Cedillo, ¿no ha sido esa misma, la misma versión? ¿Todo está conforme a la ley? Pues sí. Pero ya cuando se revisa el detalle, oiga, ¿pero por qué? Qué, qué extraño, ¿no? Que sea el hijo, que sea el sobrino, que sea el familiar, que... ¿Dónde está la diferencia?